Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, pues un recorrido muy importante el que se está llevando a cabo aquí en el puerto de Salina Cruz. Platícanos un poquito, por favor, quiénes están, por qué están y dónde están sobre todo. Estamos en el puerto de Napi, Salina Cruz, como bien lo mencionas, y vengo acompañando al Congreso local de la Cámara de Diputados de Oaxaca, acompañados y trabajando coordinadamente con el gobierno del Estado para supervisar los avances de la obra del proyecto del Corredor Interoceánico. Hicimos un recorrido para ver la rehabilitación ferroviaria de Ixtepeca a Salina Cruz. De ahí fuimos a ver el polígono 14, que es el polígono, uno de los polígonos de los polos, de los 10 polos de bienestar, que serán los polos de desarrollo tanto para Oaxaca y Veracruz y para el Istmo de Tehuantepec. Y ahorita nos encontramos saliendo del puerto para ver los avances sobre la plancha de contenedores en lo que es el puerto seco y ahorita nos encontramos en la parte donde se tienen que iniciar los trabajos de la escollera, del rompe olas, que es tan necesaria para que este proyecto tenga viabilidad. Exacto. Aquí me quiero detener un poquito, por favor, Pedro, porque hay mucha gente, incluso de Salina Cruz, que no tiene acceso, desde luego, a estos sitios, pero tampoco sabe para qué será este rompe olas, cuál es el impacto tan necesario que debe tener para un corredor, por favor. Bueno, digo, a ver, partiendo de la importancia de este proyecto que impulsa el presidente de la República a través del iniciado Rafael Marín y apoyado al 100% por el gobernador del estado, Alejandro Murat, esta Salina Cruz representa para este proyecto la puerta del Pacífico. ¿Por qué? Porque las empresas asiáticas utilizarían esta entrada para poder utilizar el clúster de valor agregado comercial, que es el corredor interoceánico a través de sus 309 kilómetros, pero esta entrada cobra mucha importancia para recibir barcos de alto calado y no sería posible si no se construye este rompe olas y esta escollera. Vemos al fondo algunas grúas ya, ¿no? Hay maquinaria trabajando, Pedro. Sí, son las grúas del consorcio de Indy y de Gami que están trabajando para hacer los hardlocks, que ya están haciendo los moldes, sin embargo se tiene que extraer la piedra para empezar a hacer la escollera y rompe olas que cubre mayor kilometraje mar adentro para que los puertos puedan tener un patio de maniobras y las condiciones del tiempo y las corrientes de aquí de Salina Cruz no afecten a las embarcaciones cuando llegan al puerto. Ok. Pedro, desde luego que hay un tema muy importante, a pesar de los conflictos sociales que se pueden generar, pues nos decías que la inversión está garantizada, que para el corredor interoceánico no hay una reducción, no en el presupuesto federal del 2021. Hasta el día de hoy, Connie, afortunadamente no hay, dentro de los proyectos de infraestructura del gobierno federal, no hay afectación y recorte en el proyecto del corredor interoceánico, dado que es un proyecto, es una victoria rápida y una necesidad para transformar realmente al Istmo de Tehuantepec y dar beneficio, no dar beneficio nada más a Oaxaca y a Veracruz, sino a todo el sureste de México y a México como tal. ¿Para qué? Para que este Istmo de Tehuantepec, esta estrecha franja, pueda ser una alternativa del canal de Panamá y genere mayores oportunidades para el sureste de México. Perfecto, Pedro, pues te agradezco mucho la entrevista y sobre todo la oportunidad de recorrer esta parte que sí nos parece histórica en el puerto de Salinacruz. Digo, para muchos de los salinacruceses, el volver a ver, por ejemplo, un malecón, el volver a ver estos espacios, pues recobra una importancia y sobre todo ver el proceso de transformación que tendrá el puerto. Así que, pues muchas gracias, Pedro. Gracias a ti, Connie, gracias por difundir la información y por concientizar a la ciudadanía oaxaqueña de lo importante que es respaldar y apoyar e incentivar este proyecto que es para las familias oaxaqueñas. Muchas gracias. Pues es la información desde el puerto de Salinacruz, con imágenes de Alfredo Castro, informó para Meganoticias, con Ibai Gorria.